Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo para el canal, soy Robin y el día de hoy como pudieron ver en el título vamos a ver cuál es la mejor figura de Playmates y no voy a decir tal cual mi top, sino que va a ser como una tier list tratando de ser lo más objetivo posible de cuál entre todas estas figuras es la mejor así que prepárense porque vamos a empezar, bueno esta tier list fue hecha por Leandro, el link de esta tier list estará en la descripción por si ustedes también quieren hacerla si quieren hacer un video también pueden hacerlo y posteriormente me dicen para verlo y ver su opinión y también díganmelo en los comentarios que es como lo principal, trataré de que el video no sea muy extenso pero sí que sea, por decirlo así bueno, vale, como dije lo hizo Leandro así que él colocó todas las figuras disponibles menos las Omni Metallic porque no han, de momento son como muy, están como en stand-by ¿saben? así que de momento no, no hay vale, vamos a comenzar, Hot Shot Hot Shot es una figura con muy buen tamaño tiene bueno, las articulaciones típicas, las rodillas, los brazos la cabeza y viene con dos bolas de fuego yo creo que por el tamaño está bien estamos hablando de figura como tal, no sé si tener que meter dentro la similitud con el personaje real que aquí la única similitud o la única cosa que falta vendría siendo el fuego de su cabeza que el fuego aquí es distinto a como es en la serie pero fuera de eso yo creo que es una figura que muy bien se merece una S enorme saurio vale, es una figura de muy gran tamaño el único detalle que yo le encuentro es que uno, no tiene ningún accesorio y dos, no tiene pintadas las púas fuera de eso encuentro que es una muy buena figura pero no le voy a poner una S porque carece de accesorio y de detalles de pintura y aunque sea grande siento que con un accesorio, aunque sea algo súper relevante como una viga de metal por ejemplo servirá bastante pero prefirieron dejarlo así así que yo le voy a dar una A Kevin, Kevin es buena figura obviamente tiene el problema de que es un personaje niño entonces es de un tamaño reducido por ende esta figura no no puede ser como las otras pero si tiene los puñecitos y es una buena figura una figura de Kevin en la serie original también bueno, sin entrar a comparaciones es buena figura, ya está voy a tirarle una B no le tiro A porque el tamaño lo juego en contra sé que es una figura que bueno, tiene que ser así pero bueno, considero que un brazo completo en vez de antebrazos hubiese sido genial o mitad de cara como fue en Bandai Canobal tome y Enhance Canobal tome y Enhance bueno, los que sean antiguos del canal saben que es la figura que más me costó conseguir junto a Bilgax porque precisamente no estaba en ningún lado y pagué un montón esta y Bilgax fueron por las figuras que más pagué y bueno en lo personal considero que es una muy buena figura le sumaron al anterior el tema de la articulación aquí para que fuese más similar a una rola y tiene estos picos yo creo que es una B una B bastante buena sí, una B yo creo que logra su cometido es bastante buena, interesante y Canobal tampoco que sea muy de accesorio diamante de Enhance uff la figura digo que diamante de Enhance es de las mejores figuras que hay perdiendo porque es traslucida tiene un accesorio tiene los detalles del musgo y aparte diamante es muy cool y tiene un muy buen tamaño así que yo creo que diamante va fácil a una S diamante de Enhance es figurón cuatro veces creo que no hay que pensarlo es a tope podría decir no tiene accesorio está bien sí pero tiene literal seis puños y es muy grande creo que es una de las mejorcitas figuras que hay y creo que aquí dentro de esto también hay que hacer un orden así que de momento yo lo dejo así fuego de Enhance a mí me encanta muchísimo su accesorio podría ser el jetpack pero aún así pudieron haber repintado el fuego del fuego normal y haberse lo puesto a este y haber sido mucho más eficiente aún no hay cinco en lo que es muy buena figura así que yo se lo voy a tirar a S overflow de Enhance es muy buena figura también siento que los Enhance como tal son muy buenas figuras vale yo creo que mira no le voy a dar una S porque literal no hay mucho cambio solamente los los tus atrás que tampoco que tengan mucha movilidad ni muchas cosas simplemente es lo mismo simplemente que con los tubos de atrás así que le voy a dar una A que sería R8 en Minha Hanset me gusta mucho esta figura lastimosamente carece de unas articulaciones de de las piernas que unen la pierna con la pelvis que tiene la figura básica pero una S es muy buena le voy a dar un una A y diría que hasta mejor que un Mego Saulo Omni Glitch fue bueno ustedes saben que bajo mi punto es de las peores figuras que hay compré esta y compré la de 4 horas o el rat para un video y bueno ustedes mismos pudieron escuchar mi decepción al respecto yo sentí que era una figura que tenía muchísimo potencial pero lastimosamente no carece de articulaciones las uniones son muy sencillas y la verdad yo le doy una una D si tú no tienes las otras están bien totalmente pero si ya tienes las otras no lo compres es innecesario Ben es la figura de Ben más grande tiene bastante articulación viene con materia gris yo creo que está buena pero también carece el tema de de Kevin el tamaño y que tiene una cara muy un poco extraña así que le voy a poner una B pero aún así lo considero mejor que estos este más de lo mismo este más de lo mismo Omnikicks Cannonbolt está bonito sí pero carece de accesorios y retrocedió porque no tiene la articulación aquí en las piernas le voy a dar una B peor que todos estos es bonito sí no lo niego pero objetivamente retrocedió en lo que había avanzado Diamante Omnikicks es muy bonita pero se me hace jodidamente mediocre lo siento se me hace muy mediocre esta figura y lo único interesante que tiene es que estos diamantes que tienen las muñecas se pueden mover este 4 brazos archi mediocre pero aún así no le voy a dar una D le voy a dar una C pero considero que es como el peor de C es como una C para D Omnikicks fuego es buena diría que están más que Cannonball porque se le puede sacar este fuego y lo único detalle que le encuentro es su cañón su cañón pudo ser mejor Enormesaurio Omnikicks considero que es buena es de las mejorcitas tiene buen tamaño es como Enormesaurio el pintado deja mucho que desear porque carece de ¿saben qué? le voy a poner aquí carece de de pinturas irrelevantes vale G3 Omnikicks es buena figura pero no es la mejor creo que puede ser mejor que estas no ahí es buena figura tiene buena articulación pero es que me parece un chiste que avancen a estas por ejemplo y que luego retrocedan a estas es como ¿por qué? Shockrock Omnikicks es buena pero carece de la gracia de Shock que era lo transparente y esas cosas aún así yo creo que se pelea el puesto con fuego está complicado ahí está como puede ser o no puede ser bien Space Armor Ben es buena me gusta porque variaron todo el cuerpo y tiene el visor lastimosamente la cara de Ben no se puede cambiar pero la considero incluso hasta mejor que Omnikicks G3 Jetpack es horrible literal es un recolor pero aún así creo que es mejor que estas Omnion Out fuego es buena me gusta el cañón es buena lo único detalle es que la cara la cara lo arruina pero creo que sí es buena y creo que va a ser esto así esto así esto así los recolor objetivamente si no tienen la otra es que sean simplemente recolores y ya está bueno Outflow tiene un plus porque aunque sea recolor tiene los celestes Outflow normal considero que es muy buena figura poquito menos que esta porque esta tiene los ah pero no tiene el agua listo no tiene los cañones pero tiene esos accesorios de agua y cuando una figura tiene accesorio es fuego fuego puro rat rat es muy buena figura también carece de accesorios sí pero me gusta como su textura para el fondo Shock Shock es muy buena figura yo creo que ahí Shock es muy buena figura me gusta mucho tiene un tamaño tiene buen diseño pero creo que estas son mejores Slackback en lo personal no me gusta mucho pero igual es buena figura pero yo creo que pude ir acá perfecto vale Cannonbolt lo siento pero Cannonbolt se me hace X tipo esta es mucho mejor y en su tiempo costaron lo mismo Steam Smite a ver como villano nuevo es bueno e incluso esta mejor que esta diría yo Stingfly Insectoid Insectoid esta bueno si se le pudiese mover las alas sería muchísimo mejor pero ese sistema que se cuelgue y las alas transparentes está buenísimo uy Ultra T Ultra T yo creo que es de las top top tier Ultra T es traslúcido tiene un accesorio tiene articulaciones es la mejor figura de Ultra T que ha habido Vilgax hay que hay que debatir sobre esto yo creo que Vilgax es de las mejores figuras que hay lastimosamente es la más difícil de conseguir pero buenísimo Wild Vine también es muy buena yo creo que ahí tiene las lianas así bien y es bastante buena hay que hacerle R8 yo creo que puede ir acá el único detalle que tenía las figuras es que tenía como la parte de aquí como picada pero fuera de eso buenísimo bueno estos recolores son el Cannon Bolt es más bonito que todo esto el 4 vaso es más feo y el R8 es bonito yo creo que más bonito que esto Bash Mode Bash Mode es fácil una A no le pongo B porque no tiene accesorio tiene un tono mucho más claro que en la serie pero aún así es muy bueno Diamante es fácil un A también tiene el accesorio es traslúcido tiene un tamaño Doctor Ánimo bueno yo opino que Doctor Ánimo es peor que Stim Smite 4 brazos es buena pero yo creo que no supera esto es buena pero no supera esto Glitch es buena pero ahí tiene un mapatín sufre lo mismo que todo esto ¿sabes? no tiene el accesorio o sea el tamaño perdón fuego yo encuentro que fuego es top tier también y obviamente este es mejor incluso lo pondría hasta acá mejor porque es traslúcido si Hotshot fuese traslúcido madre mía Hex es mejor que estos tres Diamante traslúcido es muchísimo mejor que estos Overflow traslúcido es mejor que estos también y fuego traslúcido es mejor que estos este es mi tier list espero haya sido una explicación sencilla ahora díganme ustedes abajo que opinan o hagan sus videos y luego yo reacciono a ellos como ustedes quieran si les gusta el sistema de tier list díganmelo y podemos hacer o sea y puedo hacer más tier list así que eso espero les haya gustado este video no olviden suscribirse si no lo están compartirlo a algún amigo que le pueda interesar comentarme aquí abajito y si quieren ser miembros del canal háganse miembros ya saben hay insignias hay emotes y hay videos exclusivos para miembros muchísimo antes que para el resto así que eso sigue todo un saludo y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias!